Veteranos de guerra presentaron un aviso a la Fiscalía General de la República contra el ex ministro de Gobernación, Mario Durán. Los veteranos piden que se investigue al candidato a alcalde por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes al no entregar bienes al Instituto tal y como establece la ley. También señala que el ex funcionario no ha entregado más de medio millón de dólares a 620 viudas de veteranos. Hasta esta fecha, este señor no ha entregado ni siquiera una hoja de papel al Instituto. En medio de todo esto que no ha entregado, hay cuentas que debe de entregar desde el año pasado. El año pasado nosotros conservadoramente creemos que hay 5 millones de dólares que desaparecieron. Esta semana el ex ministro de Gobernación renunció a su cargo en el Ejecutivo para correr en las próximas elecciones hacia su candidatura a la Comuna Capitalina.